bienvenido a vida con marisol el videito de hoy va a ser de cambiar algunas cositas aquí en mi family hace poquito le hice un pequeño vídeo de pascuas primavera pues hoy voy a esta pared que está aquí atrás la voy a transformar creo que se va a ver bonito crucemos los dedos mi amiguita vanessa viene por ahí me dijo que pues me ayudaba así que voy a empezar a sacar algunas cositas en lo que ella llega ok estoy bien entusiasmada porque necesitaba como que darle un cambio aquí al family bueno vamos entonces a moverlo que miren mamita mira quien esta aquí mira quien esta aquí que tu le quieres decir a los amiguitos vamos a darle un close up a la niña que tu le quieres decir que tu le quieres decir dile Lupita Lupita ya tiene su propio canal amigo se llama Lupita y sus amigos Ahí, como ellas, ustedes saben que sale siempre en este canal De vida con Marisol, le encanta salir Pues le abrimos un canal a ella Y se llama Lupita y sus amigos Ahí vas a encontrar, si te gustan las mascotas Ahí vas a encontrar a Lupita con unas cuantas sorpresitas Y unos cuantos amiguitos y hasta pretendientes y todo ¿Verdad Lupita? ¿Verdad? ¿Verdad, mi amor? Bueno, las veo ya mismito, las voy a ubicar por aquí Para que puedan ver el proceso de más cerquita, ¿ok? Bueno Lupita está, ay, ¿qué tú estás esperando ahí, mi amor? ¿Tú quieres que mi mamita eche algo? Vamos a echarle un poquito de comida para ver si se nos queda ahí Vamos a echarle algo por aquí Vamos a echarle comidita para ver si se queda ahí que lo dudo Y me deja trabajar ¡Ay, qué rico! Ok, a ustedes las voy a mover para acá Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a bajarlas un poquito Miren, este es el papel Que lo compré por Amazon Compré cinco rollos de estos Mi esposo, mi esposo me sacó la cuenta Así que vamos a ver si Él está correcto y nos da Esperemos que si crucen los dedos Porque a veces uno manda a buscar Estas cosas y después cuando Si me faltan Puede ser que ni haya Así que vamos a ver Si Vamos a mover esto para acá Vamos a echarla más para acá a ustedes Cuando le hice la decoración de este reglito No le había añadido esta Ahora se la añadí Y ve Queda más Como con más Vulta No, no se dice así Más frondosito Voy a ir moviendo Las cosas Vamos a ir quitando las cuadras No, no se dice así Wow, este sí que pesa Este pesa Y vamos a quitar este otro de aquí Lupita No te asustes mamá No te asustes mi amor Déjenme buscar a Lupita Que se asustó Ok Ok Ok, mi amiga llegó Y saben qué Tanto choco a ponerle el papel en la pared Que les mostré ¿Qué pasa? Que mi esposo Sacó la puerta Como siempre Como siempre Miren Los esposos Dios mío Es que meterle con el palo este Por la cabeza Con estoy papi Es que miren Es finito Entonces al hacer finito Llevaríamos ¿Cuántos fue? Diez, ¿verdad? Sí, porque a Lupita nos daba cinco Serían diez Y cinco nada más me salieron como en cincuenta dólares con algo Y no voy a pagar cien dólares Por esa pared No Si yo voy a pagar Para esa pared Darle alguna textura Pago más de cien pesos Ok, podría pagar más de cien pesos Pero si fuera tablita de verdad O un mejor material No un papelito Miren ¿Ven? No por este papel No voy a pagar cien pesos por esto Prefiero aguantarme Y entonces En un futuro Pues ponerle A lo mejor una madera O algo ahí Que alguien lo haga Y pues que O sea Va a salir un poquito más Pero Va a durar para Tiempo Y esto Así que Proyecto ¿Cómo se dice? Proyecto Cancelado Cancelado Pues el proyecto Ay No tengo la palabra Aquí ahora En mi mente Pero Ok Proyecto cancelado Lo que hicimos Después nos sacamos Todos esos cuadros Que ustedes ven ahí Los pusimos para atrás Entonces Pero Van a venir otros proyectos También Así que Pendiente Ok Yo les quería Este Enseñar Darles un dato Ustedes saben que ahora Casi No sé por qué Pero las cortinas Tienen con este anillo Acá arriba La mayoría De las cortinas Para que queden así Bonitas Como que La misma Separación Entre Anillo Y anillo ¿Ves? Que no queden todos Como torcidos Yo lo que hago es Que Es Míñez Se los voy a mostrar ahora Los rollitos de papel De baño Yo los pongo aquí En cada Agujerito Para que Cuando tú cierres Las cortinas Queden La misma Cantidad De espacio Como todas Bien Como yo Podemos expresar Como que quede todita El mismo tamaño Y todavía Uniforme Sí Ajá ¿Ves? Eso es un dato Que le hace mucho Este Dárselos a ustedes Bueno Ya como estamos entrando Ya en primavera Y verano Ya estas cortinas Las vamos a quitar En mi cuarto Yo tengo Unas cortinas De estas así Sin esto Y se las voy a mostrar Para que ustedes Vean la diferencia Y poderle dar Ejemplo En vivo Y a todo color Vamos a quitar esta Y lo que yo voy a decir De la otra cortina Esta No tiene El salponcito Lo del papel De sanitario No lo tienen Y miren Que horrible Aparte de que esta Esta mal puesta ¿Ves? Pero lo que pasa Es que no lo he podido Hacer Porque Cuando compré Este gancho No me di cuenta De que va En la pared No son de los que tú Puedes quitar rapidito Y poner En el soporte Ajá Como en el ganchito Este va Con todo un tornillo ahí Y Yo trate Miren para acá Dale close up A esto Yo trate No sé si ven Que aquí yo Trate de sacarlo Y lo que hice fue Que el gancho Se está rompiendo Arriba Aquí El gancho Está saliendo De la pared ¿Se ve ahí? No, no se ve Déjame ver Ok Esta Sí Esta que está aquí En la zona principal Las vamos a poner allá En el family Con estas No hay problema Estas Por lo menos Las conseguí ¿Ves? Las conseguí Que no tienen El anillo Es sin alivio Ok Esperame que no quiero Que se caiga Entonces Las de aquí Y después En otro videíto Yo se las voy A A filmar Porque las de acá Todavía Me llegan Creo que mañana ¿Puede? Sí Ahí Ahí Que ve Acá Déjenme buscar La escalerita Para ayudar Aquí a Vane Les cuento Me llevó Las cortinas Les voy a poner Las que estaban aquí Que eran como grisecitas Como en hilo Las puse allá En el family De allá Entonces Entonces acá Me llevo Las cortinas Las mandé a buscar Por Amazon Vamos a ver Vamos a ver Como nos queda Ya ya tengo Sueltas aquí Se siente Se siente la textura Me gusta Se siente De buena calidad De buena calidad El tampado Es así Ok Entonces vamos a Así me puedo Subir acá arriba Para ver Si Nos gusta Como queda Vamos a ver Vamos a ver. Se ve que son pesaditas. 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 Vamos a ver. Les voy a enseñar. Ay, me cansé. Les voy a enseñar que aquí cambie también. Déjenme moverlas para acá. Ok, no sé si se acuerdan que tenía aquí otra base. Pues ahora la cambie para esta. Y acá... Tuve que virar los cojines los vire así. En lo que compro unos color crema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este negro aquí, en la sala principal, no me gusta cómo se ve. Le voy a hacer un close-up de cómo quedó... cómo quedó todo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me agradaba cómo se sentía, cómo se veía. Aquí le incorporé esta bandejita, es nueva. Me encantó el toque que le dio ahí. Y saqué las flores amarillas. Así que así se va a quedar para esta primavera. Miren, esto fue unos forros de cojín que están los más lindos. Que los mandé a buscar por Amazon y los puse. Pero qué pasa que no me gustó cómo quedó. Bueno, quería incorporar amarillo. Pues me decía que quería incorporar el color amarillo a la decoración. Porque esto es un color que se está utilizando mucho con el gris. Pero, mis amigos, no me gustó cómo me quedó. En realidad yo no soy del color amarillo. Yo puedo tener algún color amarillo en algunas plantas. Y eso, pero para la decoración lo traté. Pero, nada que me gustó, no me gustó cómo quedó. Así que está aquí. Muchas veces, ¿qué pasa? Que queremos incorporar a nuestra decoración colores que se están utilizando en el año. Pero, si no nos gusta, es mejor que no. Bueno, por lo menos ese es mi pensamiento, ¿no? Si yo lo traté, lo puse y si yo me siento cómoda. Cómo quedó mi sala o donde yo haya puesto la decoración. Si no es mi estilo, no son mis colores. Y como que no siento que armoniza bien con los muebles. Y eso es mejor quitarlo porque no vas a estar contenta. Por lo menos así soy yo. Y a veces, pues, queremos como de lugar, pues, tener ese amarillo o ese color que se está usando ese año. Y no estamos contentas. Pienso yo que nuestro hogar tiene que sentirte cómoda cuando ves algo. Yo soy bien jodona. Si yo hay algo que no me gusta, tú me ves moviéndolo, buscando la vuelta, las cosas, hasta que cae donde yo quiero que me sienta bien. Porque finalmente es la casita de uno, ¿no? Así que, pues, ese es el consejo mío que les doy. Incorpórenlo que a ustedes les agrade, les dé esa armonía en el hogar. Que te sientas cómoda con eso. Así que, pues, será hasta otro próximo videíto. Muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo acompañándome en todo este proceso. Y los veo bien pronto. Beso. Bye, bye. Bye. Bye.